¿Qué hiciste? ¡Qué horrible! Dispingida señora. Tranquilícese él. Él no tiene la punta. Se trata de un error. De un desafortunado accidente. ¿Y usted quién es? ¿Qué es el él? ¿Qué quiere? ¡Son ellos, mamá! ¡Son los pesos! Le haré una demostración de cómo pude la situación. ¡Ay! 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 Yo no mis dole. ¡Ay! 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 ¿Eres un soquete marqués? ¡Ahí están presos! ¡Ah! 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 ¡Pero señora, nosotros no hicimos nada! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Siempre dicen lo mismo! ¡Ja! ¡Nene, el inciso! ¡Nene, el inciso! ¡Cinco mil! ¡Señoras! ¡Está prohibido vivir hasta los puentes! ¡Está ahí la nada! ¡Buscar baños! ¡Enamorarse de pa y la harina! ¡Y entrar a la casa del cordial! ¡Por eso están presos! ¡¿Por qué?! ¡Bravo, bravo! ¿Te lo dije? ¡¿Pero de qué?! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es esta la casa del cordial! ¡Dígame por favor! ¡Sí! ¡Es aquí! ¿Y a usted qué le importa? ¡Ay señora! ¡Me importa mucho! ¡Muchísimo! ¡Yo necesito que me venga presa! ¡Presa! ¡Tú no hay quien! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Qué aprendizamos que la metieras presa! ¡Sí o no! ¡Presa! ¡Entonces! ¿Desde cuándo se te dio por pensar por tu propia cuenta! ¡Ay! ¡Bueno! ¡No necesito que me entiebre! ¡Soy muy peligrosa! ¡Ah, sí! ¡No me digas! ¿Y por qué? ¡Porque soy maga! ¡Ah! ¡Mago! ¡Eh! Bueno... Así que usted es mago! ¡Ahhh! ¡Ja! No me agarré, 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 no me agarré. Pero, créame, señor Martín, me agarró el horrible, me ha perdido el control sobre mis poderes mágicos. ¡Ay, que quiera que yo! ¡Ay, que le encuentre el control! ¡Ay, que le encuentre el control! ¡Ay, que le chiste! ¡No lo entiendes, señor Partial! ¡Ya no puedo hacer magia cuando quiero! ¡Se me hace sola! ¿Cómo? Así pasa con que piense algo, ¡zap! ¡Ocurre! ¡Pasa! ¡Se realiza! ¡Es muy peligroso! ¡Me tiene que encerrar! ¿Qué hago, Mara? ¡Nada! ¡No le hagas caso! ¡Es una bruja vinculosa! ¡Yo, yo! ¡Ahora pensé que su mamá tiene hijo! ¡La bruja fue la sangre! ¡Pasa! ¿Oigan slime como que te voy a hacer? ¡Yo! ¡Pasa! ¡Tengo! ¡No le hagas caso! ¡Tus presos son esos dos! ¡Porque el hipo ya lo tenía desde antes! ¡Cuidado con los vidrios! ¿Qué vidrios? ¡Los de la ventana! ¡Cómense! ¡Mentirosa! 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 ¡Mentirosa!